Es cierto, todos necesitamos de alguien, alguien que esté ahí cuando lo necesitas, alguien que te diga que no pierda la esperanza, que te diga que no estás solo, que está contigo. Así solamente muchas veces se levantas de nuevo y puedes seguir viviendo en ese laberinto de mundo, que a veces es tan difícil de llevar y soportar, por eso es necesario contar con quien te pueda ayudar. Una canción de amor, quiero cantarla, para que pueda ayudarte a seguir viviendo, que no solamente sea una canción de amor, que sea también una canción para el amor. La vida es solo eso, las cosas simples, buscamos lo imposible y no es sencillo, Recuerda que es muy fácil ser más feliz, cantando con amigos para vivir. Una canción de amor, quiero cantarla, para que pueda ayudarte a seguir viviendo, que no solamente sea una canción de amor, que sea también una canción para el amor. Que no solamente sea una canción de amor, que sea también una canción para el amor.